... ... ... ... ... ... ... En las presentaciones que se realizan en la Gran Parada. Ayer anotábamos que se guarda inclusive no presentar estos disfraces en la batalla de flores para sacarlos exclusivamente en la gran parada. Lo que quiere decir que este evento multitudinario, masivo, se ve compensado por la expectativa del público que disfruta de un gran espectáculo de ingenio, de creatividad, de esfuerzo en lo económico, en lo físico, para poder hacer este recorrido y se requiere ese sentimiento, ese amor que tiene nuestra gente por los carnavales. Es que mientras haya alguien con el ánimo de disfrazarse y hay muchas personas, estará vigente el carnaval. Para las personas que crean para ellos y para sus hijos, para sus familiares, para sus vecinos, un disfraz de verdad es que no es ningún negocio invertir dinero en algo que no se va a usar durante todo el año y en muchas ocasiones, aun cuando no se trata de esta oportunidad, se retrasa la entrega de la premiación. Sin embargo, el carnaval de Barranquilla tiene eso. Gente que sacrifica lo que usted decía, el dinero, la tranquilidad, las horas de sueño por sacar un disfraz en el carnaval. El carnaval de Barranquilla es esto, el pueblo. Por eso sigue vigente, porque la gente no lo deja morir, porque se piensa todos los años en sacar algo nuevo, algo diferente. Y allí vienen otros pingüinos, ¿por qué habrán llegado tantos pingüinos? Pingüinos, canguros, seres extraterrestres, hombres sin cabeza, franquesteis, brujas, en fin. Todo ello es lo que se vive en los carnavales. Hay un poco de todo, un poco de todo. De todo lo que se pueda imaginar en el mundo está presente en los carnavales. Guerreros con indumentaria estilo oriental, hombres sin cabezas, el monstruo de las frutas, como se puede apreciar, el cangrejo gigante, en fin. Aquí no se escapa nada. Todo lo que se pueda imaginar a través de las series de televisión, a través de culturas de diferentes latitudes, se presenta acá a un estilo muy especial en la Gran Parada. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Indudablemente, en esta magia, en este ambiente, un poco de misterio, un poco de folclor, pero desbordante en alegría. Al fin de cuentas, ese es el elemento primordial, el elemento vital de los carnavales. Mucha alegría. Cómo se baila esa cumbia, cómo se mueven los pies sin levantarse del suelo, la cadera cadenciosa. Así la cumbia está en toda su manifestación. Es el sentimiento auténtico de los carnavales de Curramba reflejados a través de imágenes en esta producción que realiza Club Video 76 Televisión. ¡Suscríbete al canal! Cuando más de 10 grupos musicales en la modalidad de combo tropical, orquestas y conjuntos deleitaron a más de 5.000 espectadores que no se cansaron de aplaudir cada una de las interpretaciones que durante más de ocho horas presentaron las agrupaciones contratadas para estas festividades. El coliseo cubierto que días antes había sido entregado al municipio en óptimas condiciones fue, como en otros años, marco propicio para que los barranquilleros y turistas en maicenados celebraran en medio de una guerra sana el tercer día del carnaval. Aquí no faltó nada. El espectáculo, además de brindar a los asistentes música, ofreció seguridad, ya que mezclados con el público se encontraban miembros de la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional prestos a solucionar cualquier percance que se pudiese presentar. Con improvisados disfraces, mucho ritmo y pañuelos blancos, Barranquilla demostró una vez más el por qué las fiestas atraen a miles de turistas. Para mañana se espera la segunda parte de este festival de orquestas. Igualmente la ciudad llorará al tradicional e inolvidable José Lito Carnaval, símbolo que da por finalizado esta festividad de currameras, considerada por muchos como las mejores del mundo. Desde el coliseo cubierto y con las cámaras de Juan Rodríguez, informó Nelly Gómez y Noticiero. Si la Batalla de Flores fue un espectáculo digno de la admiración de todos los barranquilleros, la gran parada no dejó nada que desear. En el desfile presidido por Laura Char, tambores, cumbiambas y disfraces demostraron por qué nuestros carnavales ocupan el primer lugar. La reina, quien parece incansable en este segundo día de las festividades de Momo, ratificó su alegría y sus ganas de bailar. Una vez más, el orden que predomina en este espectáculo se hizo sentir, permitiendo que los disfraces de concurso hicieran su presentación y se lucieran ante el público. Aquí tenemos a las negras, bollombia, aquí tenemos a otra bollombia. Yo le digo, arriba Barranquilla mía, la fiesta que hay en tu pueblo, harán chorizo y choristera, triquitraqui, busca pie, cohetes, gofetas, pelotas, de candela, macumba, en chiquichá. Ay, si no me da ron blanco, me pongo a llorar, hueso, hueso, el ron se me atraviesa del pescuezo y sale el bombero con toda su velocidad. 500 negros adelante y las bollongas atrás. La mayoría de estas personas llevan más de 10 años disfrazándose y la elaboración de sus trajes conforma toda una institución que mantiene viva la tradición carnestoléndica. Yo tengo 24 años y estoy en el Cantanal de Barranquilla. ¿Qué es la Barranquilla? ¿Y siempre se disfraza de lo mismo? Sí, siempre me disfraza de lo mismo porque yo le llamo atracción al público por los ojos verdes. Monstruos, androides, escarabajos, arañas y un sinfín de animales demostraron en el día de hoy que el carnaval no es solo el desorden más ordenado, sino la época en que los barranquilleros ponen a prueba su creatividad e ingenio. Se produjo la gran batalla de flores, acto inicial con el que se abre oficialmente el carnaval de Barranquilla. ¿Qué fue lo noticioso y lo curioso de este gran evento? Nos lo presenta Diana Acosta. La orden de la reina Laura Char de erradicar la tristeza y opaquizar la alegría se cumplió en el carnaval de Barranquilla. El pueblo se volcó a la calle para ver pasar a su soberana y brindarle su alegría, haciendo de la batalla de flores la mejor de los últimos 25 años. Para la reina el comienzo de la batalla de flores no fue lo feliz que debía ser, todo por culpa de su majestuoso pero a la vez complicado disfraz. Para transportarse necesitó de un montacarga y un camión y más de una mano que le ayudara y yace hasta para dar un paso. El calor, el trabajo de estos días, la dificultad para llegar hasta la carroza y el trajín le causaron a la reina un leve desmayo. Así que con la venia del público, Laura se sentó y olió un poco de alcohol para recorrar las fuerzas. Las carrozas de este año fueron elaboradas con mucha dedicación. La batalla de flores todos tenían que verla, así que los camarógrafos se las ingeniaron para captar las mejores imágenes. Pero en la costa todas las noticias no son. También en esos carnavares miles de personas han trabajado con más de 90 días de anticipación. Organizadores, bailarines, periodistas, maquilladores, autoridades, organismos de socorro, el pueblo, en fin. Todos protagonizamos las festividades que este año tienen como personaje principal a Laura Char, la reina del carnaval, quien se ha entregado totalmente. La reina del carnaval es algo grandísimo para Barranquilla, es lo máximo. La reina es el todo, es la reina realmente. Y eso ha sido para mí un honor verdaderamente muy grande, porque Barranquilla de verdad aprecia y verdad es lo que uno hace por la gente de aquí. Laura ha tenido hasta tres compromisos por día, y a pesar de las largas jornadas de la batalla de flores, la gran parada, el festival de orquestas, su pollera no ha dejado de moverse al son que le toquen. Ella afirma que ha logrado resistir gracias al amor que le tiene su ciudad. Lo más importante para el carnaval de Barranquilla es tener ganas y quererlo, porque de verdad que uno se cansa, duele la espalda, duele los pies, tengo sueños, no me quiero levantar, todas esas cosas también me pasan a mí, pero hay que querer hacerlo bien y para hacerlo bien hay que poner todo el empeño, esa es la única forma de lograrlo. ¿Cuántos kilos has rebajado? Cuatro kilos. Su mayor satisfacción es haber dado un verdadero carnaval popular en donde la voluntad del pueblo es ley. Laura Char le cumplió a Barranquilla. Siguió prendida hoy, cuando más de diez grupos musicales en la modalidad de combo tropical, orquestas y conjuntos deleitaron a más de cinco mil espectadores que no se cansaron de aplaudir cada una de las interpretaciones que durante más de ocho horas presentaron las agrupaciones contratadas para estas festividades. El coliseo cubierto que días antes había sido entregado al municipio en óptimas condiciones fue, como en otros años, marco propicio para que los barranquilleros y turistas en maicenados celebraran en medio de una guerra sana el tercer día del carnaval. Aquí no faltó nada. El espectáculo, además de brindar a los asistentes música, ofreció seguridad, ya que mezclados con el público se encontraban miembros de la defensa civil, cuerpo de bomberos y agentes de la Policía Nacional prestos a solucionar cualquier percance que se pudiese presentar. Con improvisados disfraces, mucho ritmo y pañuelos blancos, Barranquilla demostró una vez más el por qué las fiestas atraen a miles de turistas. Para mañana se espera la segunda parte de este festival de orquestas. Igualmente la ciudad llorará al tradicional e inolvidable José Lito Carnaval, símbolo que da por finalizado esta festividad de curramberas, considerada por muchos como las mejores del mundo. Desde el coliseo cubierto y con las cámaras de Juan Rodríguez informó...